Música Unidos como es más Música Música Mientras caminamos hacia lo desconocido Sabemos que no importan los retos del porvenir Seremos fuertes y nuestra fe nos hará valientes Y nuestra perseverancia nos hará sabios Porque sabremos escoger el camino Unidos como hermanos Música Música Unidos como hermanos Unidos como hermanos En el medio de la adversidad Debemos mantenernos Fuertes Unidos como hermanos Mientras caminamos hacia lo desconocido Sabemos que no importan los retos del porvenir Seremos fuertes y nuestra fe nos hará valientes Y nuestra perseverancia nos hará sabios Porque sabremos super el camino Unidos como hermanos Música 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 Música